Música Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo reflejando la gran alegría de las y de los más pequeños en este festejo dando la realidad de lo que es el día de la niñez Soy Jessica y estoy muy contenta de estar acá festejando el día de la niñez en la Unión Vecinal Gómez Oro Yo soy maestra de la Estación Esperanza la escuelita de apoyo que hay acá y bueno, estamos muy contentos de poder realizar este evento en el barrio y de ayudar a todos los niños a darles una alegría y que sean muy felices Música Hoy nos encontramos con mis compañeras en el barrio Gomensoro festejando el día del niño Mi nombre es Nair Vargas y soy del distrito de kilómetro 8 Soy Estefanía Reynoso, reina distrital de Buenanueva Estoy muy agradecida con mi compañera Gabriela de Belgrano por habernos invitado a este evento tan especial Hola, muy buenas tardes Soy Gabriela Martínez, reina del distrito de Belgrano Estamos en la Unión Vecinal Barrio Gomensoro Quiero agradecerles a todos los que hicieron posible este evento para los niños a la Unión Vecinal, a los miembros de comisión su comisaría Campos a construir puentes siempre presentes haciendo grandes cosas Estamos totalmente agradecidos de poder hacer este evento posible y lo sumamos a que sigan participando de muchas más actividades que se van a hacer en esta hermosa institución que va creciendo a medida del tiempo y eso es muy importante que siga avanzando y muestre su fruto Muchas gracias y un besito para todos Bueno, nos encontramos en la calle Gomensoro y Bolivia por un festejo del Día del Niño personal de bomberos de Buenayenta en conjunto a la Unión Vecinal de acá del lugar que nos para el festejo Así que bueno, acá dándole una alegría a los niños mostrándoles la movilidad y todo lo que tenemos acá en el lugar en el móvil 15 de acá de Buenayenta Desde el Distrito Belgrano informó Eduardo Jiménez para Gira Mundo la televisión comunitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!